Hola, y bienvenidos a los videos de Step Up AT sobre la práctica de enseñanzas efectivas utilizando asistencia tecnológica. En este video, discutiremos cómo utilizar interruptores para incrementar la participación de los niños en actividades de alfabetización temprana. Este es uno de muchos videos que tenemos de prácticas de enseñanzas basadas en evidencia, así que asegúrate de verlos. Si hay una cosa que sabemos sobre las mentes de los niños en la temprana edad es que son curiosos, siempre queriendo aprender y conectarse con su entorno. En la primera infancia, los niños aprenden haciendo y participando activamente en el mundo a su alrededor, pero algunas veces los niños tienen dificultades o retraso motriz que pueden limitar su participación en su entorno. Esto no significa que no podemos encontrar maneras de adaptar materiales para que todos los niños puedan explorar y captar. Una forma de hacer adaptaciones al entorno y a los materiales para niños pequeños es usando interruptores. Un interruptor es un dispositivo de acceso que permite que el usuario pueda manejar otro objeto. Los interruptores vienen en todas formas y tamaños y se usan para activar juguetes, iPads o tabletas, computadoras y muchos otros materiales que se encuentran en las estancias infantiles. Los interruptores pueden ser manejados con la cabeza, codo, rodilla, pies, brazos, manos y cualquier parte del cuerpo que los niños puedan controlar. Mientras el interruptor esté posicionado a su alcance, él o ella será capaz de interactuar independientemente con cualquier cosa al que esté conectado, permitiendo al niño estar completamente involucrado con su alrededor. Con los interruptores, los niños pueden iniciar independientemente un juguete, cambiar las páginas de un e-book o activar un mensaje en un dispositivo de AAC que diga buenos días. Si ellos necesitan más ayuda, pueden adquirir mayor independencia si la maestra acerca el interruptor hacia la mano, brazo o pierna del niño para que él o ella presione el interruptor y active una canción en el iPad. Aun cuando los niños tienen limitaciones motrices severas, igualmente pueden ser parte de las actividades diarias del salón de clase. Si presionas el enlace en nuestro bio, hemos incluido una lista extensa de ideas de participación total y parcial con interruptores en el salón de clase. Veamos este ejemplo. Julia es una niña que disfruta la escuela. Particularmente le encanta escuchar música y bailar durante el tiempo de círculo y siempre está feliz en la área de juegos. A la maestra le entusiasma encontrar formas para ayudarla a interactuar con los juguetes durante la hora del patio. Pero es difícil porque Julia tiene limitaciones en sus habilidades motrices, específicamente el uso de sus manos. A la maestra le gustaría encontrar juguetes que Julia pueda tener a la mano para tener más autonomía en la hora del patio. Después de consultar con el especialista de AT de la escuela, se le aconseja a la maestra el interruptor para un juguete que al activarse tiene timbres y sonajas que hacen sonidos musicales. Ahora Julia es capaz de usar toda su palma para presionar este grande interruptor externo y al hacerlo toca música. Esto llama la atención de los otros niños en el patio y ahora Julia tiene una forma de interactuar con sus pares, manejar su entorno, controlar sus acciones y tocar música sin la ayuda de su maestra. Debido al gran éxito de la actividad, la maestra de Julia encuentra otros juguetes que pueden ser adaptados a interruptores para que Julia los use en su escuela y hasta en su casa. Julia ahora tiene opciones y hasta puede escoger cuál juguete adaptado con un interruptor quiere llevar al patio o hasta la área de los juegos en la clase. Julia y su maestra ven con anticipación estar en el patio todos los días. Podemos dar por hecho las actividades ordinarias, pero estas pueden ser muy especiales e importantes para todos los niños. Es su tiempo para aprender que pueden tener un impacto en el mundo que los rodea. Nos corresponde a nosotros, los adultos en la vida de los niños, encontrar formas para que ellos se sientan incluidos en las actividades diarias. Asegúrate de visitar stepupat.com para más información sobre los interruptores y sobre cómo adaptar el entorno para cada niño o niña. Gracias por ver nuestro video.